Hoy en día tenemos la motocleta de Maxip, una Kawasaki 636 y pues estamos con los vacuómetros, ya está sincronizada vamos a ver cómo funcionan ya están perfectamente sincronizadas y lista para entregarlos, invitamos al taller Nitro, estamos en el 3530 estamos en el 35386927 en el canal Youtube Nitro Interceptor, Facebook Taller Nitro señores, muy buenas tardes para todos esta es la motocleta de Maxip